¡Buenas tardes! Fiesta de Colonia Valdense Después de un parate por el tema de la pandemia La verdad que Se me eriza un poco la piel Pensando que hace dos años atrás Esto era todo muy complicado El año pasado No estaba tan complicado Pero la fiesta no se pudo hacer Y sabíamos que había instituciones De las cuales nosotros siempre apoyamos Que necesitaban de la fiesta de Colonia Valdense Este año Esperemos Falta una semana Pero como todo está pensado Y pienso que va todo bien Lo vamos a poder realizar Una fiesta de Colonia Valdense Que tiene un montón de actividades Que después el maestro de ceremonia Lo va a ir anunciando Esta fiesta Ha crecido mucho Y no voy a hacer nada de historia Porque sería el menos indicado Pero hoy con una periodista le decía Si no hubiera sido la pandemia Este año hubiera sido la fiesta 30 O sea hace 30 años Que estamos en este baile Acá en Valdense Desde el año 92 Cuando arrancó con algo Muy, muy, muy chiquitito En la Plaza de la Libertad Unos pocos vendedores Todo, 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 todo Muy pequeño Y creo que acá hay gente Que lo puede avalar eso Y después de todos estos años Lo que hemos llegado Creo que La institución De la cual me toca presidir Este año No tenemos No tenemos Demasiado Conciencia clara De todo lo que es esto Ha crecido mucho Es muy importante Para la comunidad Para la zona Para las instituciones Y ni que hablar Para el Club de Leones Es la gran obra Que tiene el Club de Leones En el año De recaudación De actividades múltiples Para varias instituciones Es el único beneficio Que tienen Algunas de las instituciones Que trabajan en la Plaza No lo inventamos Damos fe que es así Entonces Todo esto Nos hace Llevar a que Ojalá Este año Tengamos una Muy buena fiesta De Colonia Valdense Errores Siempre los vamos a tener Yo tengo En lo personal Digo que El que no hace nada No se va a equivocar nunca Los que Hacen algo Si nos equivocamos Tenemos que saber Pedirles disculpas Porque Es humano Es raro Bueno Y Ya Varias Este De las personas Que Realmente Nos tienen Agendado Nuestra ceremonia Pero yo Para finalizar Todo esto Quiero Hacer algunos Reconocimientos especiales Así muy a lo grande En primer lugar A la escuela del hogar Porque nos presta lugar Al alcalde Acá presente Y a todo el municipio Porque también Se pusieron a la orden Enseguida Cuando pensamos en esto Al intendente Por todo el apoyo Sus minutos Para venir a esta Colonia Valdense El apoyo de la Intendencia En sí Con espectáculos Y otro Importantísimo Aporte Que son realmente Muy valiosos Para nosotros Y para casi terminar Pero muy Muchas Gracias A todo el comercio Local El comercio De la zona Las empresas Que están relacionadas Porque sin eso No sería posible Toda esta fiesta Esta fiesta Ya es muy grande Tiene muchísimos costos Que muchos de nosotros A veces nos asustamos Y decir Todo eso Es lo que cuesta Sí Todo esto Es lo que cuesta Hacer esta fiesta Además Del tiempo De los integrantes Del Club de Leones Que eso no lo ponemos En nuestra balanza Horas de reuniones Horas de estar en contacto Minutos Horas De teléfono A Dios gracias Que está el teléfono Y nos podemos comunicar O sea Todo lleva tiempo Y lleva trabajo Y para finalizar Agradecer a todo El Club de Leones De Colonia Valdense Porque me toca Presidirlo a mí Pero hay un equipo Humano atrás Que es Más que Invidiable Se ponen La camiseta Al hombro Y para que la fiesta Saiga Y también A la subcomisión Que va a organizar El desfile Porque son algunas De nuestras damas Y digamos que Colaboran con nosotros Para que la cosa Saiga Relativamente bien Y que llegamos Al 20 De noviembre Si Dios quiere Sobre la medianoche A decir Tarea cumplida Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos